Buenas cabros, ¿cómo están? Les dejo este vídeo cortito, no se emocionen, me subo a la bicicleta después de muchísimo tiempo, ya lo saben, y esta es mi primera subida en meses, meses, meses. Cosa que consta en estos mofletes. Este vídeo simplemente es para generarles un poco de hambre y que sepan que dentro de las posibilidades del tiempo acotado y de otras preocupaciones que tengo, voy a hacer lo posible para retomar el tema de subirme a la bicicleta. Les voy a prometer poquito, voy a subir una vez a la Virgen y eso es todo. El objetivo cuando uno está comenzando a hacer algo es partir de a poco, progresivo. Estoy muy fuera de práctica, así que ya subir una vez el San Cristóbal va a ser todo un éxito, amigos. Así que eso, les dejé un vídeo cortito poniéndome al día y tiene una continuación que es más larga, al final salió media hora la parte 2 de ese vídeo, pero se la voy a subir después cuando vuelva a la casa porque si no iba a ser la excusa perfecta para saltarme este día de entrenamiento. Como les conté, lo tengo difícil en cuanto a tiempo y prioridades, tengo que hacer muchas cosas más y toca empezar de nuevo y es todo un proceso. He subido de peso, estoy en malas condiciones y cuando el cuerpo se vuelve tan decadente hay que hacer algo al respecto. Miren estos mofletes, cabros. Estoy fuera de práctica, subí de peso, pero nada, la cuestión es animarse, motivarse y entender que volver a empezar es partir pasito a pasito, escalón por escalón. Y este es mi primer escalón, el San Cristóbal. No les prometo que a partir de aquí voy a subir así todos los días. No, no lo prometo y mi meta va a ser modesta. Subir hoy. El primer objetivo acá tiene que ser romper la inercia, empezar. Y el primer escalón va a ser este, amigos. Así que mi objetivo modesto simplemente es subir, llegar a la Virgen y eso es todo. Bueno cabros, ¿cómo están? Acabo de llegar al cerro, mi energía está un poquito más baja. Normalmente hubiera hecho una repetición de medio cerro más, pero ya que estoy volviendo considero que es mejor no quemarse y ya se cumplió el objetivo. Primero objetivo, cumplí dos objetivos. Romper dos inercias, la de no subir videos y la de no subir a mi bicicleta. Ah, y tal vez te estés preguntando cómo me fue, cómo estuvo el rendimiento. Bueno, estuvo como en la Wi-Fi el rendimiento, pero dentro lo esperaba igual. Me demoré bastante, pero dentro del rango de mis peores tiempos. Cada vez que dejo de subir, por mucho tiempo me demoro más o menos 48 minutos o 45 minutos en subir desde Pío Nono, para que tengáis de referencia. Toma en cuenta que en este momento estoy más gordo que nunca, pesando 143 kilos. Y no subo ese tiempo a la bici. Así que me demoré 48 minutos. Pero lo hice, eso es lo importante. ¿Cuántas paradas? Ninguna. Así que eso es lo importante. Cuando yo estaba pesando 125 kilos, que cuando más salía en bicicleta estaban 125 kilos, y ahí me demoraba 26 minutos, más o menos. Entre 26 y 28 minutos. Si te fijáis, es casi un 50% menos. Pero bueno, toda esa información es relevante para el que esté empezando y quiera calcular tiempos. Bueno, y lo importante de este video fue que, y del día de hoy en general, que rompí dos inercias. La dejar de subir videos y la dejar de subir más la bici. Ese era todo el objetivo y se cumplió. La idea es subir de a poquito videos nuevamente. Y tengo que subir otro más, la parte 2 del video anterior, que de una conversación que al final tocó hartos temas. Bueno, hablo de por qué no... Les digo la firme, de por qué dejé de subir videos de ciclismo durante tanto tiempo. Pero la firme, firme, porque antes ya he hablado de eso, pero ahora les digo la verdad. Me confieso mucho más. Así que si te interesa saber eso, atento al siguiente video. La verdad, ha sido muy difícil volver al ciclismo. Hay algo que incluso todavía no he explicado bien, que como una fuerza sobrehumana que me mantenía lejos de la bicicleta. Como el agua y el aceite. No sé qué me pasó. Pero todo empezó por lo que les cuento en el siguiente video. Y como les digo, les cuento la verdad, verdad, verdad. Porque ya les he dicho partes, pero hay una parte que no me atrevía a contarles. Y esa parte se las cuento en el video que voy a subir después de este. También hablo de las relaciones. Hablo de mi vida. Hablo del mundo. De cómo está ahora, digamos. También hablo de la creación de contenido en estos tiempos. Y cómo es, cómo la veo yo. Y cómo la siento yo y cómo quiero llevarla yo. Que es un poco distinto a cómo suele hacerse. No sé si bien o mal, pero en mi manera. Así que eso, amigos. Y respecto, bueno, les cuento que me pasó que yo antes me gustaba subir de noche. Yo antes subía, ahora qué hora son como las ocho y media. Y yo antes a veces subía a esta hora. Y a veces me quedaba, hasta hace dos años, me quedaba solo subiendo hasta la media noche. A veces salía del cerro a las una y media de la mañana. A esa hora no se puede estar. ¿Cómo la hacía? Andaba de escondida. Me andaba dando vueltas por todo el cerro, por distintas partes. Por Antilén, por Pablo Nerúa, por la salida a Pirámide. Haciendo repeticiones acá por el teleférico. Y no me pillaban. Entonces estaba todo el rato dándome vueltas, escapando. Me echaba a carabineros, me echaba a los vigilantes de acá. Me encontraba con cuestiones raras. De repente los que andan en patineta. Cada vez se andan carreteando. Y hay que tener cuidado. Y yo lo hacía porque en ese momento yo la estaba pasando mal. Era esa época media depresiva que tuve. Que me la guardé. Nunca subí videos en ese momento. O subí videos, pero no hablé de ese tema. Toda la época que yo hacía hartos videos de ciclismo. La bicicleta me ayudó a salir a mí de haber entrado como en una depresión. Por todas las cosas que le dije. Que siempre les cuento que pasaron cosas durante un periodo medio oscuro. Pero que ya pasaron. Muchas las conté, casi todas las conté en videos anteriores. Y no tengo para qué contarlas de nuevo. Pero eso por la bicicleta me ayudó mucho. Salir, tomar aire, salir de casa, digamos. Te permite pensar. Te permite aclarar tus ideas. Así que eso. Lo raro sí es que ya no me está gustando salir de noche. ¿Se acuerdan también cuando iba a Farellones? Camino a Farellones y yo a veces subía de noche. Subía de noche. He subido de noche. Algunas quedaron grabadas, varias. Las demás todavía no se suben. Pero las tengo que subir. Se las debo. Las tengo. Las voy a subir. Pronto espero. Y yo subía de noche. Bajaba más de noche. Y ahora no. Ahora no lo haría. O no me llama la atención. Ahora por último sí subir en la tarde. Y bajar de noche por último. Como que algo me cambió en el ánimo. Como que ya de noche no andaría subiendo. Solo, por ejemplo. Más encima aburrido. Ni siquiera es por un tema de seguridad. Como que ya... No sé. Ahora prefiero el día. No sé qué está pasando conmigo. Así que eso. Espero después subir algún otro video. Pero ahora me importaba que se quedaran con la idea de que, como les dije, estaba pasando por varios cambios en mi vida. Más cosas que hacer. Más responsabilidades. Menos tiempo para subir videos. Pero hago... Los quiero subir como estén nomás. A la pasada. Como esta. Para estar en contacto con ustedes. Para no dejar tirado este canal. Así que no se esperen que todos los videos sean súper rutas. Porque un tiempo los súper mal acostumbré. A subir videos de ruta seguido durante un tiempo. Y eso al final me fue quemando. Porque al final no podía salir sin el estrés de grabar. Y no podía grabar en mi casa, por ejemplo, sin el estrés de pensar que tenía que ser saliendo. Entonces no hacía ni una de las dos cosas bien. Ni los videos ni el entrenamiento. Y fui dejando las dos cosas. Así que eso. Más detallado te lo explico así en el otro video. Que no sé si lo voy a subir antes o después de este. Va después. También te cuento que en este tiempo que no he subido videos. Sí grabé videos. Y se me fueron acumulando. Y van... No sé en qué orden los voy a subir. Porque si me espero subirlo en orden cronológico tengo para rato. Entonces yo voy a hacer como esas películas que parten de atrás para adelante. De repente después de adelante para atrás. Una cosa así. Este video es de hoy. ¿Cuánto estamos hoy día? Creo que 25. 25 de septiembre del 2024. Así que voy a ir subiendo videos del año pasado. Voy a ir subiendo videos de hace un mes. Voy a ir subiendo videos de hace dos años. Voy a ir subiendo videos de ahora. Del día fresquito. Etcétera. Pero los videos fresquitos voy a tratar de que sean a la pasada. Como este. Onda conversar contigo. Ponerte al día. Contarte en qué estoy. Y de repente reflexionar o dejar algunas lecciones. Y esas cosas. Que ustedes saben como me gusta a mí. No todo es bicicleta. Pero... Y tampoco todo son libros. Y tampoco no todo es reflexión. Ya saben que mi canal tiene de todo un poco. De todo un poco. Puedo estar en la casa lleno de libros. Hablándote de ciclismo. O puedo estar arriba de la bicicleta. Hablándote de libros. O de la vida. Así es la vida. La vida mezcla. De hartos temas no es una sola cosa. Así que eso amigos. Quiero que vean que dentro del tiempo que tenga. Y la cabeza que le pueda poner. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Por retomar tanto los videos. Como la bicicleta. Lo necesito. Miren mi cuerpo. Lo decadente que está. Cuando uno se deja estar mucho tiempo. Luego engorda. Y no hay como frenar eso después. Así que hay que parar esto también. También se trata de salud. De salud mental. De salud física. Y la bicicleta. A mí me interesa mucho promoverla. Porque he visto gente. Que antes no se atrevía a subir al San Cristóbal. No se atrevía a ir a Caminas Farillones. Y lo ha hecho. Y me lo ha dejado en los comentarios. Y me han dicho que se han inspirado. O se han motivado en mis videos. Y que ven que si yo soy capaz de hacerlo. Ellos también pueden. Entonces también por eso. De repente también te reconozco mis problemas. Todo el mundo los tiene. También tienen los tuyos. Para que veas que soy una persona normal. Que todos somos personas normales. Por más que en otros videos te muestren solo la parte linda. Solo el llegar. Yo te muestro el camino. Las partes buenas. Las partes duras. Las partes difíciles. Y todo. Y me interesa promover la bicicleta. Porque la bicicleta es el objeto más lindo. Más hermoso que hay. Más completo que hay. Y te permite andar solo. Acompañado. Te da felicidad. Te saca de depresión. Y te ayuda a mejorar. Por fuera. El cuerpo. Y también por dentro. La mente. Te la despeja. Y te permite estar en la naturaleza. Estar con amigos. Estar solo. La bicicleta te lleva a todas partes. Así que. Es el mensaje que les quería dejar el día de hoy. Y bueno. Nos vemos en siguientes videos. Y no se pierdan la segunda parte. Del video del. Conversando con Felipe. Que les dejé hace un rato. Que estén muy bien chicos. Y les prometo que esta semana. Ya les voy a subir un video de ciclismo. De esos antiguos que quedaron grabados. Y recuerda siempre. Mejorar sin parar. Ahora sí. Chau. Y si viste este video. Y no estás suscrito todavía. Suscríbete. Te estoy viendo. Y no estás suscrito todavía. Y no estás suscrito todavía.